Hola a todos, este es un nuevo video, mi nombre es Karol y aquí estoy acompañada de José En el video de hoy vamos a jugar a adivinar quién, en qué consiste Aquí José tiene tres nombres de X cosa y yo tengo tres nombres de X otra Él tiene el cabellar que tengo yo y yo solo puedo responder sí y no Y yo tengo cabellar que tiene y solo puedo responder sí y no Entonces empecemos A ver, no sé si se alcanza a ver Sí, sí se ve Esto es lo que Karol tiene que adivinar, ella es esto en este momento A ver, empieza ¿Soy hombre? No ¿Soy mujer? No ¿Soy una cosa? Sí ¿Soy un objeto de cocina? No ¿De baño? No ¿De piedra? No Aunque están en la pieza, pero no ¿Soy un objeto de sala? No ¿De garage? No ¿De materiales estudiantil? No ¿Soy electrónico? No ¿Soy un libro? No ¿Soy delgado? Tal vez ¿Soy un José? No ¿Soy un José? No Claro, yo una cosa Así estamos Así estamos Así estamos No hay derecho No hay derecho No ¿Es redondo? Tal vez ¿Pequeño? Tal vez Sí ¿Sirmo para que se sienten? Ajá Sí ¿Sirmo para que se pare en él? No No ¿Soy un botón? No ¿Sin sombrero? No ¿Soy una estijera? ¿Soy un papel? No ¿Soy un papel? No No ¿Qué? Un zapato Te fallo horrible ¿En serio? ¿Por qué hago cortarte? ¿Listo? ¿Soy un objeto? No ¿Soy una persona? Sí Si Ese sí me sonó dudoso O sea, ¿cómo es? Si, es una persona ¿Es alta? Si ¿Tiene cabello negro? Si ¿Yo? ¿Soy cantante? ¿Soy actor? No ¿Soy famoso? Si ¿Trabajé en televisión? No ¿Soy un hombre? Si ¿Ya he dicho eso? No No Ay por Dios No 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 ¿Qué eres? ¿Soy una persona hoy? Si, soy una persona Soy alto Pabellón negro No soy cantante No soy Ay, si, me acabo de ver estos noventas Ahm... ¿Soy un personaje histórico? No Histórico no No ¿Soy un personaje de ficción? Si ¿Soy de un libro? Si ¿Soy de un libro? ¿Soy de un lanzario? Si ¿Soy de un lanzario? ¿Gente de aventura? No No Conociéndote ¿Poderías ser Christian Grey? No No ¿No? Christian Grey no tiene caballos de la... ¿Entonces? Es... Es... Yo ni jamás leí eso Ni ni vi la película Ahm... Porque creo que esto me remontará a... ¿Es de la sala de Pushpush? Sí Sí ¿Para que sea impidiana? Sí Más o no 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 Ella lo conoció muy bien Yo sé que sí ¿Ya? Espera Listo ¿Soy mujer? No 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 soy hombre Bueno, sí, pero no No ¿Soy hombre? No 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 ¿Soy una caricatura? No ¿Soy un objeto? No ¿Soy una red social? No ¿Qué? No Pero no ¿Es un animal? ¿Es pequeño? Pues... Más o menos ¿Es blanco? Tal vez ¿Tienes mancha? No ¿Tienes mancha? No ¿Tienes mancha? No ¿Soy canino? No ¿Soy pelino? No ¿Soy yuma? No ¿Soy yuma? No soy el yuma Para los que no sepan, yuma es el cerdito de Kendall Schmidt La cerdita La cerdita ¿Soy un insecto? No No ¿Soy marino? No ¿Soy marino? Sí ¿Es una tortuga? No ¿Es terrestre? Sí O sea, es acuático y terrestre No es una tortuga marina No No ¿Es un cocodrilo? No ¿Es un hipopótamo? No ¿Sale en una caricatura? O sea, que es un animal que sale en una caricatura Pero no es... O sea... Sí Ha salido en varias O sea, pues porque es un animal muy famoso ¿Es un qué? Animal muy famoso No sé Ha salido en varias Aparece en Happy Feet ¿Es un pingüino? ¿Es un pingüino? ¿Es un pingüino? ¿Es un pingüino? No ¿Qué? Soy... 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 Alto No sé Creo que es una figura media Soy... Un actor Sí ¿Soy famoso? Sí Soy... Cantante también No No Solo esto Sí Soy... ¿Soy colombiano? No ¿Soy colombiano? No Ay, sí me arruinco ¿Se arruinó? Sí ¿Se arruinó? ¿Quién era? Espero que lo estoy pasando Que no puedo mostrar Ah... Ah, es que esta la súper conoce Si no la adivina sería el colmo A ver Ah... Soy mujer Ajá ¿Soy actriz? No ¿Canto? No ¿Soy youtuber? Sí ¿Soy colombiana? Sí ¿Tengo un hermano? Sí Sí ¿Carno? No No ¿Soy yo? Sí, era ella No Es que se ve pero no lo vi Sí No El día hubieres al revés Caramba por Dios No 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 Like si no canto Soy humano Existo de verdad Soy actor Soy cantante Soy hombre Soy De aca son el canto Soy rubio Soy De un grupo Soy solista Perteneci a un grupo Soy ex estrella en algún programa En el tiempo Tengo un álbum Tengo dos álbumes Soy rapero No He ganado Grammy No Soy cantante de pop No Soy colombiana Sí Cantor Sí Maluma Quedamos dos Entonces nos toca hacer otro papel Eso no te sempata Estoy ahora a decidir Yo hice dos papelitos de más Entonces tú vas a escoger Cual papelito quieres Derecha o izquierda Listo Soy humano Soy humano Soy un objeto Soy un animal Soy un personaje libre Soy un ser mitológico Sí ¿Soy una caricatura? ¿Soy teleno de inteligencia colombiana? No ¿China? No No Díganse ¿Qué? No Soy un superhéroe ¿Es Thor? ¿Quién? Thor no es un personaje mitológico Sí, de hecho Thor es el dios del trueno Pero en la mitología nórdica Entonces no ¿Mitología griega? Sí ¿Seus? Sí Ajajajaja Entonces si pierde esta ¡Aaah! ¡Jesús está fácil! Pues bastante, sí ¿Seguro? Sí, está bastante Bueno Muy bien ¿Te entiendes? Bastante ¿Y sí? Muy famoso Dale ¿Soy mujer? No ¿Soy hombre? Sí ¿Soy cantante? Sí ¿Soy de una banda? Sí ¿Soy de Inglaterra? Sí ¿Soy de un guirachín? No ¿Puedes ser un mes integrante? Sí ¿Tiene pelo negro? No ¿Es rubio? No ¿Es pelicastaneo? Más o menos ¿Tengo el pelo largo? Sí ¿Es Harry? ¿Volteo? Creo que sí Ya ¿Soy humano? Sí ¿Soy famoso? Sí ¿Soy cantante? No ¿Soy actor? No ¿Soy youtuber? Sí ¿Soy colombiano? Sí ¿Soy Juan Pablo Jardín? Sí Ese ya es el definitivo Este ya es el definitivo Si quedamos en empate Quedamos en empate Ok Bien ¿Adivina este? Pues quedamos en empate Ahora ¿Soy mujer? No ¿Soy hombre? Sí ¿Soy cantante? No ¿Soy actor? No ¿Soy youtuber? No ¿Pertenezco a algún fan club? No ¿Es hombre? Uh-huh ¿Es humano? Sí ¿Está en esta casa? No ¿Es futbolista? No ¿Es deportista? No ¿Es de un circo? No ¿Lo conozco? Sí ¿Es un anime? ¿Tiene que ver con algo de bestia? Sí Hay muchos animes de bestia ¿Es Naruto? No Hola ¿Tiene esfera del dragón? No ¿Tiene una espada super gigante que le hice comello a Zero? No ¿Es enrazado a lo de que es humano y bestia? No Es humano Es humano Plenemente humano ¿Tiene poderes? No ¿Maneja un libro? No ¿No? ¿No tiene ninjas? No ¿No tiene aldeas? Tiene pueblos y ciudades ¿Son niños? Sí ¿Tienen un cosito así? Sí ¿Es de la serie de Digimon? No Tienen animales como monstruitos Tiene una gorra roja ¿Es Ash? Sí Vamos a hacer otro video en el canal de José Pueden checarlo aquí abajito, estará el link No se les olvide que mi nombre es Karol ¿Y tu nombre es? Mi nombre es José Pero ya No olviden suscribirse en un botoncito que está por algún lado de acá abajo No olviden darle like si les gustó el video y si no también denle mucho like Compártanlo con sus amigos para que vean lo que hacemos No se olviden suscribirse en el canal de José Es el abajo puesto en mi video Este es mi Twitter Mi Instagram Y este es el Instagram Y el Twitter de José Es el mismo usuario Para que nos sigan Ajá Entonces Nos vemos en la próxima ocasión Espero que no sea súper lejana Sino que sea más cercana Pues nada Espero que se sientan divertidos con esto Como vieron No terminamos en nada Pero pues Que para chance Algo es algo peor en nada Y ya Nos vemos en la próxima Bye